Los bravos de Atlanta siguen reformulando su plantilla. El equipo de la década de los 90, que llegó a ganar 14 banderines del este de la nacional de manera consecutiva y un título de serie mundial en 1995, continúa en la búsqueda de un roster que le brinde las glorias de antaño. Para ello, de la mano de figuras como Jason Hayward, Dan Ugla y los hermanos Upton siguen entrenando duro en los campos primaverales. En el infield del equipo dirigido por Freddy González, vislumbran dos figuras latinas con una condición en común, la búsqueda incesante por un lugar en el equipo para el día inaugural de la temporada oficial 2013. Se trata del mexicano Ramiro Peña, quien llega a luchar por ser el utility de infield, y el dominicano Juan Francisco, cuyas pretensiones aspiran la titularidad de la tercera base. Bueno, pues tengo que trabajar mucho en muchas cosas. Tengo que concentrarme en lo que yo sé hacer y jugar el infield. Más que nada es la tarea no jugar el short segunda o tercera base. Sí, lo más probable es que ellos han hablado conmigo y eso es lo que al momento hay, no utility. Y depende, pues siempre tengo que estar listo a cualquier hora y por cualquier cosa que se necesite, pues jugar se puede todos los días, todos los días. La llegada al equipo de Ramiro fue bien recibida, y con la particularidad de que le fue asignado un número trascendental para los venezolanos en Atlanta, pues le dieron el número 14 utilizado por Andrés Galarraga y luego Martín Prado. No, muy bien, no, muy bien. Todos me han tratado muy bien, digo, es mi primer año aquí y todos me han tratado muy bien. Hablo mucho con Pérez y siempre está ayudándome. Sí se ha portado muy bien y te digo, la verdad, todos, todos me han tratado bien y me he sentido muy a gusto aquí. No, no, a mí me lo dieron, digo, bueno, pues ya yo sé que tengo responsabilidad porque, digo, estaba Galarraga y luego Prado también lo usó y también me hizo, puso muy buenos números aquí. Y le digo, me dio una gran responsabilidad, pero no, estamos bien. En realidad, pues bueno, estoy de gusto con ese número. Por su parte, Juan Francisco aún mantiene las probabilidades de hacer el roster final en la tercera base. Bueno, me estoy preparando físicamente, gracias a Dios, para ayudar al equipo lo más que pueda, a ver que me den la oportunidad de jugar, salir al terreno de juego, a dar el 100% y a aportar siempre algo. Estoy trabajando en la dos, tanto ofensivo como la defensa. Mientras más mejor en la dos, es mucho mejor para mi carrera. No, está buena la defensiva, la ofensiva, el picheo. El equipo está muy bien con el equipo, con el equipo en mente. Su problema. En 386 enfrentamientos contra zurdos en grandes ligas, batea apenas para 190. Sin embargo, sus expectativas incluyen trabajar en el aspecto defensivo y ofensivo. Son muchachos, son muchachos. Tengo planes de ayudar a hacer mi trabajo siempre, que salga a tener un juego, como te dije, a aportar en el equipo, poner unos números y ganarme la confianza de que ellos me puedan dar más oportunidades de jugar. Seguiremos llevándole más de estos campos de entrenamiento en una nueva conexión con el béisbol. Temporada de Grandes Ligas 2013. ¡Gracias! ¡Gracias!